Fue un arquitecto e ingeniero alemán, nacido en 1925 en Siegmar. Abandonó la escuela en 1943 y se alistó en las fuerzas aéreas alemanas para participar en la Segunda Guerra Mundial, donde fue capturado por dos franceses, donde permaneció dos años en trabajos de reparación y construcción de edificios. Al concluir la guerra, ingresó en la Universidad Tecnológica de Berlín y posteriormente, entre 1950 y 1951, realizó un viaje a los Estados Unidos, que lo llevó a aumentar sus conocimientos y realizar sus estructuras en los años siguientes. A Otto se le relaciona con el Bauhaus y el estilo internacional por su gran consideración de la función y las estructuras minimalistas, así como su aplicación de la ingeniería y tecnología en sus obras arquitectónicas. Entre sus obras más conocidas se encuentra el Pabellón de Alemania Occidental para la Exposición Mundial de 1967, celebrada en Montreal, y la cubierta del Estadio Olímpico del Parque Olímpico de Múnich, realizada en 1972. El trabajo del pabellón alemán en Montreal le demuestra la creciente importancia de la tecnología, la prefabricación y la producción en masa en la arquitectura, y atrajo por primera vez la atención de todo el mundo hacia sus estructuras tensadas. Este interés comenzó desde antes cuando intentó construir tiendas de campaña ligeras para sus compañeros prisioneros en la Segunda Guerra. Experiencia la cual hizo consciente de la importancia de desarrollar una arquitectura capaz de funcionar bajo grandes limitaciones. En muchos sentidos, Otto siempre se adelantó a su tiempo y buscaba nuevos métodos para utilizar la menor cantidad de material y energía para crear espacios, abarcando los principios de sostenibilidad mucho antes de que el término aplicara para la arquitectura. Ganó el premio Pritzker en el 2015. Fue el segundo alemán en ser reconocido y el primero en recibirlo de manera póstuma. Falleció a los 89 años el 9 de marzo del 2015, obligando a la organización a adelantar en dos semanas el anuncio oficial del premio, originalmente programado para el 23 de marzo. Estoy ahora tan feliz de recibir este premio y quisiera agradecer al jurado y la familia Pritzker. Nunca he hecho algo para obtener este premio. Mi motivación era diseñar nuevos tipos de edificios para ayudar a la gente pobre, especialmente después de desastres naturales y catástrofes. Tienen acá a un hombre feliz. Frey Otto